¡Carlo, a tu hijo! ¡Anda para ellos, Carlos! ¡Anteo! ¡Anda para ellos! ¡Anteo! ¡Anteo! Esta próxima canción también es del maestro que está aquí, sin duda, esta noche con todos nosotros. Está sentado en la butaca que tienen al lado, es corazón, corazón. ¡A la derecha del padre, Carlos! Es no útil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día en que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de ti, corazón, corazón. No me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Oh, corazón, oh, corazón, oh, corazón, no me quieras matar, corazón. ¡A ... ... ¡A la derecha del padre! ¡A la derecha del padre! ¡A la derecha del padre! Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar Corazón Corazón Corazón